La palabra entonces de nuestro gran amigo el doctor Ramón Benítez, el dirigente de Santa Rita José. Muy bien, el saludo protocolar de los protagonistas, ya está Cerro Porteño, ya está Santa Rita, ya están los árbitros, aquí a poco se va a venir este compromiso y ustedes lo van a tener a través de Unicanal, juega el ciclón de Barrio Obrero, juega Cerro Porteño que está en su centenario, Cerro Porteño ante Santa Rita, la propuesta por Unicanal. Sí, importante el equipo de Cerro Porteño con cambio de timonel, Saúl Santander, un profesional que hasta hace poco estaba jugando, así como ocurre con algunos jóvenes que están dirigiendo equipos de primera. Luis Villalba, en Pablo Rojas. Luis Villalba, en Pablo Rojas, Moñoca Villalba, en Star Club, ahora se suma Saúl Santander en Cerro Porteño. Ya Saúl nos mostró cosas interesantísimas en Fusal FIFA, en Fusal de Salón mejor dicho. Sí, sabe inculcar, y es importante que los jugadores sepan inculcar lo que saben, porque como jugador lo conocemos a Saúl, una maravillosa zurda, como se dice normalmente... Un jugador de clase A, y saber inculcar lo que él aprendió durante su vivencia dentro de esta disciplina deportiva, va a ser interesante, lo consiguieron Moñoca y Luis Villalba, ¿verdad? Vamos a ver cómo se le va, en este caso, a Saúl Santander. Sí, señor, todo pronto, todo listo, vamos por el equipo de Santa Rita. Pantalla, lado derecho, para Cerro Porteño. Ahí está Saúl Santander con las indicaciones. Se avizora un gran entrenador en Saúl Santander. Así como jugador dio realmente mucho al fútbol chico, ya sea al Fusal de Salón o al Fusal FIFA, como entrenador, ya en Fusal de Salón está dando su fruto con Simón Bolívar. Y ahora que comienza esta era en Cerro Porteño. Le deseamos lo mejor. Lo mejor, verdadero. Un don de gente espectacular. Una persona maravillosa. Una familia realmente estupenda. Una gran persona. Un gran amigo, podemos decirlo así. Nos faltamos de ser su amigo. José. De Saúl Santander, sí. Inclusive él ya a nivel internacional comenzó en este Panamericano con el representativo de Chile como técnico. Así mismo. Aquí la salida corresponde al equipo de Cerro. Tiene Ortigosa la útil. Ahí está Ortigosa. Qué linda jugada para Núñez con peligro. Está el remate.